vamos a iniciar el trazo de la noche estrellada de Snoopy y vamos a trabajar por capas, es decir, primero vamos a pintar todo lo que es el fondo y después encima vamos a pintar el Snoopy, el ciprés y las estrellas entonces, para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es nuestro cuadro horizontal vamos a hacer una raya, que es la parte del horizonte chueca por favor, que empieza en un lado y va subiendo hacia el otro lado de aquí viene una que sale del mismo lugar y viene más horizontal que son las diferentes capas, que vamos a pintar de diferentes colores son solamente líneas guías y aquí viene otra básicamente, eso es lo único que vamos a hacer en este momento vamos a pintar el fondo y ahora, para pintar el cielo, tengo tres azules tengo el azul ultramar, tengo el azul medio y tengo un azul, que lo pueden preparar con el azul medio poniéndole blanco este lo vamos a utilizar muy poco en realidad voy a empezar a tomar el azul ultramar y voy a empezar a pintar horizontalmente muy importante, no lo pinten así lo vamos a empezar a estirar muy bien el azul ultramar en la parte de arriba vamos a trabajar los tres colores al mismo tiempo porque no se trata de dejar una raya de cada color yo les recomiendo servir la pintura en una tapita o algo para que tengan suficiente yo esta la estoy tomando del bote porque ya mi bote tiene muy poca pintura entonces estoy sacando la pintura del fondo utilicen una brocha o un pincel grueso y vayan estirando la pintura hasta que ya sientan que el pincel ya no tiene y miren, más o menos ya pinté una tercera parte del cielo voy a tomar ahora del azul medio y le voy a empezar a poner pero sobre el otro azul para que me dé un desvanecido de uno al otro si sienten muy espeso pueden tomar una gotita de agua es una gotita que les va a ayudar a estirar más la pintura tomo el medio y empiezo a pasar, fíjense estoy pasando cuando todavía el azul oscuro está fresco y paso varias veces para que se integre y el chiste es que nuestro cielo quede manchado y fíjense aquí donde están quedando los pedacitos blancos es donde mojo la puntita de mi pincel y le vuelvo a pasar y eso me ayuda a que se extienda mejor ojo, les repito, no es una raya de cada color y pueden volver a tomar del oscuro en esta parte y volverle a meter del oscuro y luego volverle a meter del claro como les digo es un cielo de varios tonos de azul pero no es que vaya de un azul oscuro a un azul claro sino se van integrando los tres azules o los dos azules si es que tiene recuerden que el alquílico cubre entonces si se meten en las partes de las montañas no importa al fin que de todas maneras el Snoopy lo vamos a pintar encima igual que el árbol del Ciprés en lo que se seca mi cielo voy a empezar a trabajar la parte de abajo la primera hilera que es como una montaña y fíjense voy a preparar los colores pero en el lienzo y no se trata de hacer un color nuevo sino de que me queden ambos colores combinados vamos a tener mucho cuidado porque vamos a trabajar con el negro y recuerden que el negro cubre completamente entonces hay que poner más azul que negro y nuestro mismo pincel va a ir tomando la tonalidad distinta el chiste es que nos queden unas partes azules y otras partes negras y fíjense como estoy trabajando yo estoy trabajando con un pincel plano pero sería lo mismo con un pincel redondo estoy poniendo como manchitas esto es lo que hacían los pintores impresionistas pintaban con manchitas y esas manchitas iban tomando la forma entonces tantititito negro porque recuerden que el negro les va a dominar sobre todo entonces pongan el negro y lo van estirando por todos lados hasta que su pincel ya no tenga pintura lo van dejando todo y entonces toman el azul el azul fuerte y le ponen encima pero les voy a acercar fíjense como se ve el negro y el azul si sienten que el negro les está predominando demasiado sobre el azul pueden tomar el azul más claro y empezarle a meter también para bajarle la fuerza a ese negro si les queda irregular el borde aquí arriba no importa es una montaña pueden ser los arbolitos que se ven ahí vamos a seguir con la parte de abajo todavía tenemos dos divisiones voy a tomar el azul medio voy a tomar muy poquita pintura y voy a ir haciendo como pinceladas hacia abajo y un poquito curvas y voy a ir combinando los dos también pueden hacerlo con un poco de blanco este azul clarito lo pueden preparar con bastante blanco y muy poquito azul un puntito de azul todas sus pinceladas deben de ir en el mismo sentido es decir no hagan unas para acá otras para allá no todas van a ir siguiendo en el mismo sentido si se fijan es como un medio círculo recuerden que esta es una interpretación del cuadro de bango entonces si le estamos cambiando un poquitín los colores y aquí estoy pintando ya la parte de abajo fíjense estoy haciendo más o menos el mismo movimiento pero aquí estoy metiendo un poco de verde e incluso un poco de blanco también que nos quedan como rayitas tengan cuidado aquí porque me pasó mucho blanco estírenlo muy bien hasta que su pincel ya no tenga pintura y vayan combinando no les quede una parte verde una parte azul no queden rayones de los diferentes tonos vayan alternándolos pinten varias veces sobre un mismo lugar ahora sí pinten hasta las orillas que no les queden espacios blancos en las orillas aquí en esta última orillita le voy a meter un poquitito de negro para entonarlo con este lado ya sé que tengo ambas secciones terminadas les doy una pasada con el azul fuerte para subirles un poquito el tono siguiendo las pinceladas con el mismo ritmo muy poquita pintura estírenla que se vea lo de abajo no se trata de cubrirlo se trata nada más de entonarlo ahora vamos a empezar a hacer la parte de la noche estrella vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a trazar la luna yo lo voy a hacer con color blanco para que lo puedan ver la luna viene de este lado es una C y adentro lleva otra letra C y vamos a marcar muy suavemente los movimientos de las estrellas es una onda así este es muy importante fíjense viene aquí y da la vuelta aquí viene otra toda esta parte de abajo tiene movimiento aquí tenemos una estrellita voy a poner circulitos estos marcan las estrellitas recuerden aquí no vamos a hacer forma de estrellas voy a hacer otra que venga así y aquí vamos a marcar ahorita así ya nuestro árbol de ciprés no tiene una forma definida pero es un árbol como muy largo con algunos piquitos lo vamos a marcar porque aunque vamos a pintar la parte de las estrellas que sepamos que aquí va a venir ya puesto y vamos a empezar a pintar primero la parte de la luna voy a utilizar amarillo y blanco voy a tomar mi esponjita es importante que tengamos nuestro trapito para quitar exceso de pintura voy a ponerla apenas tocando la pintura blanca fíjense solamente un pedacito lo voy a quitar un poquito el exceso con el trapito para que no me manche y voy a empezar a pintar alrededor de la luna es un círculo después vamos a pintar la luna encima la trazamos para tenerla de guía vamos a hacer el círculo dejando poquita pintura no manchones hasta que nuestra esponja ya prácticamente no pinte y entonces vamos a hacer lo mismo con el amarillo vamos a tomar un poquito quitamos el exceso con nuestro trapo y vamos a hacer lo mismo fíjense la estoy girando mi esponjita es redonda pero si es cuadrada la de ustedes vean la manera en que puedan hacer un círculo y vuelvo a tomar pintura blanca quito el exceso con el trapo y ya me quedó la parte de la luna vamos a pintar igual todas las estrellas que marcamos pero tengan cuidado porque son chiquitas por ejemplo aquí tiene mucha pintura mi esponja entonces le quité una poquita con el trapo y voy a tratar de hacer un circulito voy a aprovechar ahorita que tengo amarillo para pintar varias estrellitas y ahorita les voy a poner el blanco esta la estoy haciendo un poco más grande que las otras recuerden que estrellas de diferentes tamaños es bien importante quitarle el exceso de pintura porque si no nos mancha muchísimo y voy a empezar a hacer lo mismo con la parte de las estrellas que dan la vuelta voy a ir siguiendo la forma que tracé que es como un caracol ahorita le voy a poner el amarillo y el blanco porque los tengo pero también le vamos a poner azul fíjense cuántas veces le he puesto pintura a mi esponja fíjense mi orilla es la que pinta más tengan cuidado porque la orilla es la que nos puede poner un manchón fuerte nuestra guía de estrellas y voy a tomar también el azul medio y voy a empezar a darle estamos dando diferentes tonos y es quizá esta estrella en movimiento la principal del cuadro voy a poner un poco más de blanco voy a empezar a trabajar esta también esta de aquí abajo es principalmente blanca con amarillo aquí no le vamos a meter azul ya que tengan estas vayan viendo donde más pueden meter estrellas y ahora vamos a poner un poco de movimiento en el cielo ahora solamente con azul y azul claro y azul medio vamos a repasar las otras áreas para meterle algo de movimiento recuerden que no era un cielo estático era un cielo que se estaba moviendo para todos lados pero se trata de que si se ve el fondo que hicimos originalmente cuando terminen de utilizar su esponja echen la remojera en el agua para que se le salga toda la pintura voy ahora a pintar la luna si se ve a través de lo que pintaron la pueden repasar si no vuelvan a trazar con el lápiz la mía si se ve entonces la voy a ahora si la voy a pintar con el amarillo estirando muy bien mi pintura probablemente le tengan que dar dos pasadas recuerden que el amarillo no siempre cubre a la primera vamos a hacer lo mismo con las estrellitas hacen un circulito y lo van haciendo hacia afuera chiquito hasta que su pincel casi no tenga la pintura si no quítense con el trapito y lo difumina ahora en lo que se seca voy a pintar el árbol de ciprés voy a tomar un pincel más grueso ya lo tengo más o menos marcado recuerden que no tiene que tener la misma forma y voy a ir combinando negro con azul y un poco de verde háganlo muy libre no se preocupen tanto por el trazo este es un árbol que estaba muy cerca por eso es más grande por eso no viene el tronco sino solamente la parte de arriba y es lo que nos va también dar la sensación de lejanía junto con el snoopy que va a estar hasta adelante entonces vayan poniendo recuerden no es que les quede una raya de cada color sino que se vayan mezclando vamos a pasar por encima de la parte de las estrellas aquí más o menos voy poniendo el azul luego voy integrando muy poquito negro y luego voy metiendo el verde nuevamente tengan mucho cuidado con el negro recuerden que les puede llegar a cubrir todo y ahora sí en la parte del medio vamos a pintar al snoopy les recomiendo aquí sí utilizar un color blanco para que se vea vamos a hacer su casa es un rectángulo grande es lo principal del cuadro hacemos un rectángulo en medio que se salga y luego vamos a hacer una raya para acá una raya para acá y vamos a hacer una raya inclinada hacia arriba y las vamos a unir y aquí voy a tener que utilizar lápiz porque el blanco no se va a ver vamos a hacer su cabeza es un medio círculo y aquí hacemos una U hacemos una curva aquí su panza es una montaña baja y su pata hacemos una línea curva ahí que se tiene y la bajamos en línea recta le ponemos su nariz que es un circulito su oreja cae sobre la casa y su mano es una línea curva con sus deditos le ponemos su collar estoy pintando el techo de la casita de Snoopy y estoy dando pinceladas cortas con rojo y con naranja los estoy mezclando todas horizontales todas hacia el mismo lado solamente aquí en la orilla si le voy a marcar un poquito la forma para que no me quede peludita la orilla es decir con pinceladas que salgan las demás las vamos a ir llevando así hacia adentro vamos a ir combinando ambos colores un poco de uno un poco del otro y pinceladas cortitas no estiren todo en algunas partes probablemente tengan que poner más pintura o volver a pasar porque recuerden que tenemos la parte negra abajo estoy pintando la parte de abajo de la casita de Snoopy pero aquí necesito que sea más oscura en la parte de abajo del techo entonces puse una base de rojo y le estoy metiendo un poco de azul para que se me haga un morado como color uva y me quede más oscuro si es necesario metan un poquito más de rojo para que me marque la sombra del techo sobre la parte de abajo y ya conforme voy a ir bajando voy a hacer lo mismo que hice arriba de ir poniendo el naranja e ir poniendo el rojo pero primero voy a marcar muy bien esa sombra para que se me separe el techo de la parte de abajo muy poquito azul no sumerjan el pincel le pueden meter también un poco de amarillo para darle luz y les hace un naranja más clarito nuevamente la orilla si la pueden marcar con el pincel para que les quede derechita y no les queden marcadas las pinceladas y ahora si vamos a pintar a Snoopy ojo vamos a tener que darle probablemente dos pasadas porque tenemos el fondo pintado atrás a Snoopy si lo vamos a rellenar completito mucho cuidado no meternos en la casita y estirando muy bien nuestra pintura utilicen la punta de su pincel para dar la forma de las curvas de su hocico y de su cuerpo recuerden que sus deditos vienen por aquí en lo que se seca mi Snoopy voy a tomar el pincel más delgado que tengo y voy a marcar las rayas de la casa es importante que lo hagan con el pincel porque si lo hacen con el plumón se les va a ver muy tieso y aquí el chiste es fíjense estoy poniendo la línea y de repente en algunas partes me pinta grueso y en otras partes me pinta delgado incluso en algunas casi no pinta y eso le da más naturalidad a mi cuadro la parte de abajo también lleva divisiones me voy a tomar también con el pincel delgado le voy a marcar sus deditos de su patita le voy a marcar su manita y voy a delinear al Snoopy completo hagan esto con muchísima calma con la punta del pincel más delgadito que tengo vamos a pintarle su nariz también vamos a ponerle su ojito que está cerrado vamos a ponerle su oreja yo estaba viendo raro a mi Snoopy y es que le falta su collar y así quedó nuestro cuadro de la noche estrellada de Snoopy espero que les haya gustado les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos muy pronto